La tensión en la familia Rivera se agrava, y el patriarca, don Pedro Rivera, ha vuelto a dar de que hablar en redes sociales tras declarar públicamente que sus nietos, los hijos de la fallecida Jenny Rivera, han perdido la demanda por supuesta explotación de la imagen y música de la diva de la banda. Desde la muerte de Jenny en 2012, los conflictos familiares han escalado, y esta disputa legal parece haber abierto viejas heridas. Se reportó que la Corte desestimó 11 de los cargos presentados por los nietos de don Pedro, quienes reclamaban decenas de millones de dólares en ganancias por el uso de la música y la imagen de Jenny. Aunque el tribunal obligó al productor a cubrir una cantidad mínima en regalías, la cifra es considerablemente inferior a los 3 millones de dólares que exigían los herederos de Jenny. Con el fallo, don Pedro aseguró en su canal de YouTube que su familia no se verá afectada financieramente, pero sus palabras causaron revuelo en redes. En un video, el productor reaccionó con su novia al fallo, y en un tono relajado comentó, ¿Cómo la ves, mi amor? Perdieron el caso los pin, chamacos. Estas declaraciones rápidamente se viralizaron, y muchos internautas criticaron la manera en que don Pedro se refirió a sus nietos. No quiere a nadie, solo al dinero, comentaron algunos usuarios, mientras otros lo tildaron de grosero y sin educación, recordándole que en el pasado había jurado nunca hablar mal de su familia. Hasta ahora, los nietos de don Pedro no han emitido ninguna declaración oficial sobre la situación. Muchos seguidores de la familia esperan con interés la respuesta de los hijos de Jenny, quienes podrían abordar su posición frente a los comentarios de su abuelo en los próximos días.